En Computadores para Educar entregamos más de 80.000 computadores este año, más de 3.500 sedes. Aquí hay un tema con... tenemos... en el Ministerio de Educación hay muchas instituciones educativas que tienen diferentes sedes. Por eso tenemos más de 3.500 sedes. Vieron por primera vez un computador este año. Más de 230 bibliotecas. Y pues vamos muy bien con el programa Computadores para Educar. También en materia de Computadores para Educar avanzamos muchísimo con los temas de medio ambiente. El programa Computadores para Educar es un ejemplo mundial del tema. De acuerdo con el estudio que hicimos en Computadores para Educar, dentro de un año larguito habremos acumulado en el país entre 80.000 y 130.000 toneladas de residuos de computadores. Piensen ustedes, ¿qué hicieron con su computador viejo? Con el que compraron en el año 2000 con Windows, con Windows 2000, ¿no? ¿Se acuerdan de ese computador? Con la pantalla de tubos, radios católicos, ¿qué hicieron con ese computador? Pues, imagínense que toda esa basura de los últimos 10 años son esas más de 100.000 toneladas. Eso es como tener a más de 5.000 tractomulas, juntas, llenas de basura electrónica. ¡Gracias! ¡Gracias!